¿Cómo va a ser? En esta olla no hay nada. ¡Encontré el pan! ¡Encontré el pan! Acá hay leche. ¿Dónde estará la Charo? Ya vuelve, ya vuelta. Esto es inútil. No sabe tomar desayuno sin la finge. Qué raro que haya salido tan temprano y sin dejar el desayuno. Ah, su motivo se habrá tenido para salir. Sí. Pérez, ¿tú sabes algo? Hable. Yo sé o no sé que la Charo se fue a hacer una obra de cariño. ¿Y todo esto, señora Charo? Fui a comprar las cositas para el desayuno y aproveché para traerle salguito. Ay, pero no se hubiera molestado si Gladys llega en un ratito. No, pero Gladys está con el bebé, se iba a demorar todavía. Bueno, entonces voy a avisarle a mi papi que baje. No, no, Luciana, no es necesario. Yo te dejo las cosas. No, señora Charo, mejor que baje. Luciana, por favor. Ay, no. Ay, Charo, ¿qué estás haciendo? Y todo me recuerda a ti. No, 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 no. Baby. Y Diana. Gladys. Gladys, aquí está tu otorongo. Ay, calacomero. ¿Barbie? Solo somos amigos. Sí, Miguel Ignacio ya se iba, ¿verdad? Sí, sí, tengo, tengo un día muy difícil en la constructora y con esto de la resurrección de Francesca. Sí, sí. El regreso de los muertos vivientes. No, mire, si... Sí, sí. Chao, tío. Eh, papá. ¿Ah? La señora Charo te ha traído el... ¿La señora Francesca resucitó? Sí, sí, sí. Digo, no, figió su muerte para darle una lección a su familia. Sí. ¿Qué? Eh. Ah, la gente está loca. Bueno, ¿hace cuánto que no vives en las lomas, hijita? Bueno, bueno, sí, acá pasa cada cosa. Bueno, ya. Hablemos de la señora Charo mejor. Ah, bueno, él le habrá sobrado comida, por eso trajo desayuno para nosotros, eso. Para nosotros. Sí, sí, no pasa nada. No estés pensando mal, hijita. Ya, 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 ya. Bueno, si no me quedé con Fernandita, fue porque no queríamos traerle más problemas a la Noni, ¿no? Tiene que pasar un tiempo para soltarle que vamos a vivir nuevamente juntos. Pero, ¿cómo pudo hacer una cosa así a su familia? ¡Qué atroz! Bueno, Lucho también hizo lo mismo. ¿Dolió? Pero nadie se murió. ¡Oh, vieja, ya peponía, peponía, te demoraste mucho! Ya, ya, está así por el hambre. Pues no fastiden más a mi hija, ¿ah? Si se ha demorado es porque estaba haciendo una obra de bien. Ah, ¿cómo saben? Porque yo les dije que estabas haciendo una obra de bien, pero nada más. ¿Y por qué tanto secreto? La caridad se hace en silencio. No se grita a los cuatro vientos, pues. Exactamente. Ay, sin palta, Charito. Ya sabemos de quién se trata, ya. Claro. Del huerfanito, pues. Ah, sí, claro. Del huerfanito. Claro. Huerfanazo, diría yo. Sí, yo soy una persona. ¡Baja! Una chica como yo Que vive el mundo a su manera Que busca un poco de cariño O de repente algo... No, nada que ver. Yo me puedo quedar a vivir en la casa de Maribald si me hubiera querido, ¿ah? Entonces no fue que te botó de su casa. No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. O sea, ella tiene su carácter, ¿no? Yo tengo el mío, obvio, porque... O sea, somos grandes, pues, también, ¿no? Pero somos amigas. Yo puedo quedar en su casa. O sea, ella tiene su forma de ser, pues. Yo tengo la mía, yo tengo sus costumbres, yo tengo las mías. Te botó de su casa. ¿Puedes creerlo? Pero podrías haber ido a cualquier otro lugar. Sí, pude. ¿Y qué hizo que vinieras para acá? Estamos casados, ¿no? Sí. Completamente. Yo no soy una niña, Raúl. Ah. Soy una mujer. Mmm. Y una mujer no patea el tablero y sale corriendo. Una mujer se queda y enfrenta sus problemas. Y por eso regresé. Para que los enfrentemos juntos. Bueno, si tú quieres, ¿no? ¿Dónde firmo? Un apretón de manos basta. ¿Qué más te puedo apretar? Ay, cállate. Dame un beso primero. No me lo puedo apretar. Ay, señorita Viviana. Hola, Gladys. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué regresó? Bienvenida. ¿Y qué va a querer que le prepare para el almuerzo? Lo que tú quieras. Sorpréndenos. Ah, ya. Perfecto. Muy bien. Voy a sacudir mi mandira afuera, ¿ya? Ya vengo. Un ratito. Igual me imagino que con Gladys cocinándote no me debes haber extrañado mucho, ¿no? Si te tengo que ser honesto, no. Ay, pesado eres, ¿no? Es que, es verdad. Oye, ¿me extrañaste? No quiero nada, ahora. Ay, mi mandito fue el mejor. Por tu forma de ser, mi mundo ideal eres tú. Mmm, qué rico huele. Papá. Bueno, vas a probar un poquitito porque no es para la casa. No me digas. Para tus obras de bien. Ay, sí, es para el huerfanito. Pero yo creo que estás engriéndolo mucho más de la cuenta, Char. Teresa, por favor. Aguas. Aguas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué le pasa a Gladys? Parece que hace señas. No, papá. Yo creo que está haciendo ejercicio. Ojalá que me entienda la Charito. Está haciendo letras. Papi, ¿quieres arrascar leche? Creo que ya no lo voy a necesitar. ¿Y tú, huerfanito? Ya no lo voy a volver a ver. Y tanto mi mamá como Nicolás me tratan de traidora. ¿Qué tal, raza? ¿Solo porque te abrochaste con la noni? Pero la verdad es que los entiendo, Joel. Sé que no debieron reaccionar así, pero francamente desde un principio yo no estaba de acuerdo con el plan de mi nona. Bueno, pero ya pasó, ¿no? Y ahora la nona está nuevamente viva. Que todo regrese a su normalidad. No va a ser tan fácil. Mi familia es muy orgullosa, Joel. Y mientras tanto, la casa sigue vacía. Fernanda, ¿qué me estás intentando decir? Joel, alista tus cosas. Nos vamos a vivir a la casa de mi nona. Ay, mi amor, quiero agüita. Ah, no, te he extrañado. Uy, yo también te he extrañado. Quiero más Pepe. Ay, te juro que cada día se me hace más difícil vivir sin ti. ¿De verdad? Sí. Ay, espera, espera, espera. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué es esto? ¿Quién está comiendo acá? ¿Ah? ¿Cómo voy a comer? Si yo perdí el apetito pensando que te perdía. ¿Qué es esto? Ella. 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 Gracias por ver el video.